Tras un proceso de convocatoria y preselección orientado por el Ministerio de Trabajo en el que se postularon 50 aspirantes, un total de 7 jóvenes harán sus prácticas profesionales en la Alcaldía de Montería. En la mañana de hoy, el alcalde Carlos Ordogoy Tiazzanin les dio la bienvenida a las y a los universitarios y aseguró, para mí es muy importante y satisfactorio recibirlos, por todo lo que tienen para aportar. La gente buena tiene que trabajar en el sector público, aportar conocimiento y darlo todo.